Vamos a continuar la partida. Lo que vamos a hacer... Vamos a ver si podemos fabricar algún bálsamo para la salud. O comprarlo. A ver, vamos a ver primero al comerciante, a ver qué tiene. Pintura, alquitrán, espadosidad, cuerda, pollo. No. Uh, tenemos un montón de puntos para repartir. Vamos a ver. Gracias. Bueno, ahí nos tenemos más o menos parejo esto. Bueno, a ver, vamos a ver si tenemos algo acá. Para la salud. No, no tenemos nada. Tenemos 100 flechas. Nosotros hicimos el campamento de Aitimia. Laboratorio de Aitimia. Coción de miel en rama. ¿Qué precisamos? Miel en rama. Bien, o sea que vamos a buscar la miel en rama. Miel en rama, miren rama, miren rama. Bueno, acá tenemos miel en rama. Coción de miel en rama tenemos, fabricamos uno. Y esto lo ponemos acá. O sea que acá nosotros ya podemos curar más. Miel en rama. Miel en rama. Vamos a tomar una. Bien. Y ahora vamos a ir a hacer la misión. Miel en rama. 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 y bueno con la miel en rama pudimos mejorar la vida estamos en el 33.5% de 40 y vamos a ir hacia el marcador este estos son amigos campamento de los soldados reales a 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 e a a a t h a Bueno, acá me parece que liquidamos a todos Vamos a juntar Esto que hay que hacer con esto, no sé, pero voy a pegar un flechazo Vamos a ir agarrando todo lo que se pueda Revisando bien a ver que tenemos acá Bueno, acá tenemos dinero Acá tenemos otras cosas Tomar todo Recoger bácula de ancianos Muy bien No sé para qué sirve, pero Lo tenemos Para qué lado ya fuimos Acá tenemos nada Campamento de los soldados Enemigo Este está vacío Este está ahí enemiga Acá Ya lo liquidamos Acá en la cantera ya estuvimos Ya habíamos liquidado a todos Vamos a ir Vamos a ver el mapa Y vamos a ir a este lado Yo creo que por acá no podemos cruzarlo más bien Vayamos por ahí Vamos a poner un marcador Vamos a poner un marcador Voy a poner un marcador ahí Vamos a poner un marcador ahí Ya tenemos un carro Vamos a poner un marcador Es robin Get him Yeah Ya 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 Bueno, acá estamos con poca vida ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué le quedamos aún? ¿Qué pasa? ¿No tenemos flecha? vamos a ver el inventario, no tenemos flecha no podemos hacer flecha, no podemos hacer flecha qué momento vamos a poner, aunque sea esta flecha algo es algo cómo andamos de vida vamos a ver no tengo flecha no tengo flecha no tengo vamos a ver ahí está limpio no 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a volver para podernos curar bien, acá tenemos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí podemos fabricar flechas ¿Cuántas flechas? 160 de flechas Yo creo que andamos bien ahí Con 160 de flechas podemos pelear tranquilo Lo que tenemos que hacer es fabricar más mira en rama O sea que vamos acá que tenemos miel en rama Le robamos toda la miel en rama Vamos a curarnos Al máximo Bien Y vamos a ir a... Hicimos... Para la alquimia En el campamento, el laboratorio de alquimia Y acá podemos fabricar la poción de miel en rama ¿Qué tenemos? Fabricar Fabricar Nos faltan botellas ¿Botellas con agua? Botellas de agua, sí Bien Bien Vamos a... Estas las ponemos acá Y estas las vamos a dejar por acá Vamos a tratar de hacer alguna más Vamos a tomar agua... A ver... Aquí... Vamos a tomar agua... Vamos al inventario y a poner, no tenemos agua. Bien, o sea que vamos a fabricar agua. Fabricar. Bien, acá tenemos cuatro botellas de agua. Ahora podemos fabricar alguna mía en rama más. Aquí nos viene el fenómeno. Posiblemente fabricar una. Fabricar dos. Bien, vamos a ordenar esto. Y ahora nos vamos a ir a seguir aumentando nuestra computación. Hacemos el viaje rápido. Con el jefe de cuadra. Nosotros tenemos que ir por acá. Vamos a ir para ese lado. Bueno, acá ya tengo un caballo que no se puede usar. Tenemos que ir acá. Tenemos que ir ahí, así que vamos para ese lado. Vamos a ir. Bien. Vamos a ir. Por acá ya hemos fallado. El rovin corriendo es un fenómeno. Acá estamos en la cantera, que ya pasamos por la cantera. Vamos apuntando hacia... Estas son buenas. Ahí estás. Robin en una caja. ¿Vivo? Bueno, tengo el oro. No, si no, si yo tengo oro para darme. A ver si pongo esto acá. ¿Puedo ponerlo ahí? Saco esto, pongo esto. No, no puedo ponerlo. ¿Por qué no puedo ponerlo? Bueno, no sé. Acá tenemos algo. Tomamos todo pino. Todavía no tengo el oro. Bueno, todavía no tengo el oro. Un momento. Vamos a poner el punto ahí y no vamos a ir por ahí. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a ponerlo ahí. ¡Vamos a volpe! ¡Ajadle! ¡Vamos a volpe! ¡RE스를 uhехa a matar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Urgente vida! ¡Gracias! 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 Bueno, acá los liquidamos el báculo del anciano ¡Vamos! Tomemos todo ¡Opa! ¿Y esto? ¡Opa! ¿Y esto? ¡No! Bueno, acá le guiamos a otro que nos había guiado ¡Vamos! ¡Vamos a robarnos todo lo que se pueda! Tomamos todo ¡Vamos! 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 Esta musiquita ¡Vamos! A este lado ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estamos? Acá liquidamos tenemos que ir acá vamos a cruzar por este lado de acá ¡Mmm! Te caí algo ¡Vamos! 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 Esperamos flechas ahí vemos flechas ahí veamos flechas ahí veamos flechas ahí veamos flechas tenemos vamos con la vida al máximo vamos con la vida al máximo y vamos a enfrentar a esto de acá vamos con la vida vamos con la vida al máximo 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 34,5 subimos reputación vamos con la vida al máximo 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 y vamos con la vida al máximo vamos con la vida al máximo no sé qué es vamos con la vida al máximo vamos con la vida al máximo me parece que vamos con la vida al máximo 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 acá nos fuimos vamos con la vida al máximo 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 cerrado con un mecanismo este tipo de cerraduras requiere que intertudes casi siempre con una palanca bien bien donde está la palanca y y y y y y y y ¡Vamos! 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 Bueno, que le hagamos... Esto es una secuencia... ...el rango... ...lo veamos bien... No... Este... 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 A ver, este... No... Este... 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 ¡Bien! Este... Ahí se tiene que haber abierto... ¡Bien! Tomar todo... Fecha de acero... Tenemos... Tenemos el lleno de esto... ¡Bien! 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 vamos a ver el mapa acá tenemos una cama acá hay un punto de interés que supuestamente es este de acá vamos a ir hasta ahí vamos a ir a la cama que tenemos ahí para poder guardar la cama está para allá acá bien tenemos el cofre de arroz bien, entonces acá podemos entrar a descargar cosas esto nos da un punto de habilidad vamos a dejarlo por ahí vamos a ordenar esto vamos a dejarlo por ahí esto nos da vida acá en quimia ahora casi podemos fabricar algo primero desde nada vamos a guardar la partida acá y nos vamos a despertar al amanecer a ver que podemos fabricar a ver que podemos fabricar bueno esto está en la ruina ahorita en especial no tenemos ninguno pero creo que podemos fabricar tenemos uno y la vida es llena 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 bueno donde va campamento vacío campamento vacío campamento vacío y acá acá tenemos un edificio vamos a ponerlo con un punto acá ¿qué hay acá? No. A ver. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Cobarde. Vamos a ver. 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 Ya tenemos. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.